Mi nombre es Jorge David Orellana Archila, tengo 42 años y vivo en Barberena, Santa Rosa. Trabajo como jefe de ventas en una agencia de cervecería centroamericana. Tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos y ya tenía dos carreras de licenciatura en administración de empresas. Bueno, mandanos otros dos pedidos similares, por favor. A nivel empresa también, la cervecería apoya mucho a Teletón en todas sus actividades. Era para mí un gusto siempre apoyarles porque yo sabía que ayudaban otras personas. Lo que no me esperaba es que yo también iba a necesitar en cierto momento de la ayuda de esta institución. El 21 de diciembre del 2008, nosotros nos dirigíamos a San Arate con mi esposa y Jorge René. Cuando íbamos aquí cerca de la entrada del Jocotillo, venía un piloto, se saltó el arriate. Y solo me recuerdo que había una cosa blanca que venía hacia mí y solo me recuerdo que me dijo, cuidado nena. Solo alcancé a escuchar el grito de ella cuando se asustó y cuando sentí, reviviendo estaba yo. De ahí mi esposo me decía, ¿y el bebé? Y yo le decía, ¿y el bebé? Mi primer instinto fue ver cómo estaban ellos y ella tenía las piernas totalmente quebradas, una encaramada sobre la otra. Al nene no lo encontrábamos por ningún lado. Cuando reaccioné y quise moverme para ayudarlos, me di cuenta que tenía también hecho pedazos mi pie. Tengo varias fracturas en el pie derecho. Gracias a Dios es un nene muy fuerte y salió avante, ¿verdad? Él estuvo hasta con tubos, con sondas, con un montón de equipo médico en su cuerpecito sin reaccionar. Y tenía prácticamente hemorragias. Eso fue lo que tuvo, que se le volvieron coágulos ahí y le hacían mucha presión en el cerebro. Y eso fue lo que le causó daño en el movimiento del lado izquierdo. Él no se podía mover. El lado izquierdo lo tenía paralizado. No lo utilizaba para nada, para nada, para nada. Yo vencí de rueda, sin poderlo poner en mis piernas, las manos no las podía ocupar. Mi esposo con las muletas. Y uno dice, no puedo, yo sola. Entonces uno pide ayuda con el nene, que nos ayuden a nosotros. Y fue eso que sinceramente uno dice, ¿cómo nos fue pasar esto? Ella no se podía mover, va, por las fracturas que tenía en los muslos. Y yo tampoco, va, yo andaba con muletas y ni siquiera sabía usarlas, porque nunca había tenido ni siquiera un accidente. El nene pasaba llorando día y noche, va, por los dolores que tenía físicamente y también porque como que le daba miedo todo. Es bien difícil, ¿verdad? Son limitaciones de todo tipo las que tiene uno para un accidente. Son limitaciones físicas, emocionales, económicas. En todo sentido uno se siente como atado. Lo que nos pasó nos cambió la vida completamente. Yo creo que nadie está preparado para una situación así. Fue otra vez adaptarnos, a enseñarnos otra vez, verdad, una nueva vida, que no es fácil. Nos ponemos a pensar aún todavía que no estuviéramos en esas condiciones si lo hubiéramos llevado en su cita. Yo decía, ¿por qué no le llevaban la cita si la cita ahí atrás la cargaban? ¿Por qué no lo llevaban? Pero yo porque él lloraba por estar conmigo, yo lo llevaba conmigo. Si yo decía, si lo hubiera llevado, no le hubiera pasado nada de eso en su cita. Al nene como a los siete días de estar acá en la casa, ocho días, nos hablaron de llevarlo a Fundavien. Y que él estaba chiquito y se podía recuperar muy bien. Bueno, mi imagen que ella tenía de la Teletón era que ayudaba a niños especiales. Que solo se dedicaba a niños especiales. Nunca supe yo que era de accidentes. A como el nene estaba, yo siento que va un 95%. Porque de verlo a que no hacía nada, otra vez acostadito con un bebé recién nacido, a verlo ahora que ya corre. Él usa sus dos manitas, se apoya con la otra, la derecha la utiliza muy bien, la izquierda se apoya. Y volverlo a ver, a caminar, a correr, es algo realmente nuevo. Y que las terapias me le han ayudado, porque si no hubiera sido por las terapias en nene, no me anduviera caminando. Aquí es básico también la ayuda de las otras personas. Yo sinceramente tengo mucho que agradecerle a amigos, algunos que trabajan conmigo, otros que no trabajan conmigo, vecinos. Que siempre estuvieron dispuestos a echarnos una mano. Yo siento que fue hasta como al año del accidente, cuando empezamos a sentir como que todo se había conjugado para que nuestra situación mejorara. Y que regresáramos a los tiempos mejores que habíamos tenido. Gracias a Dios me logré graduar en la universidad, todavía con muletas. Y ya había regresado a mi trabajo también al año del accidente. Ya mi esposa caminaba, el nene daba sus pasitos, algo vacilantes todavía, pero ya caminaba. Todo esto como que ya sumado, sentido como que nos regresó parte de la dicha que ya teníamos. Y como que nos enseñó también a ser más fuertes, porque hasta estas cosas hay que aprender. Creemos que a nosotros no nos van a pasar las cosas malas, que vamos a llegar bien como todos los días. Y en un momento en que eso cambie, a aprender que la vida tiene sus altibajos y que hay que estar preparados para todo. Gracias por ver el video.